Otra temporada más de Baki Hanma Si, nuestro bello y mamadísimo muchachito Adicto a las peleas Donde veremos muchos músculos Mucho esteroide Venas gruesas Muchos hombres mamadísimos Tocándose entre sí El anime comienza con Baki Haciendo su posición favorita Estar abierto de piernas Y en vez de recibir a su visitante Lo hace esperar Y encima lo obliga a mirar mientras se entrena Todo un chat Quien fue a ver a Baki es el capitán Straidun Y luego de terminar su entrenamiento Los dos se ponen a tomar un tecito Como si fuera algo rutinario Baki le pregunta ¿De quién no se trata esta vez? A lo que el capitán responde que es alguien sin igual Pero claro, como bien menciona Baki Todos los personajes hasta ahora han sido así Y ya nada ni nadie podría ser una sorpresa Pero entonces el capitán le pregunta ¿Cuál es el animal más poderoso de la historia? Y como Yujiro Hanma no entraría en la ecuación Baki se pregunta si se trata Del tigre siberiano o el león El capitán no se estaba refiriendo Al más poderoso de la tierra Sino al de la historia Así que Baki se da cuenta De que se está refiriendo a los dinosaurios Más específicamente El T-Rex El depredador principal del periodo jurésico Tras acertar el capitán le entrega un diario Con una fotografía Que sorprende a Baki ¿Hombre o bestia? Se titulaba el artículo A Baki le gusta la mirada del joven Y pregunta ¿Quién es? A lo que el capitán responde Que es alguien más fuerte que un T-Rex Alguien que más que un hombre Es el macho Entonces un flashback Nos traslada al momento En que durante una expedición Unos mineros encuentran Un tiranosaurio Congelado que quedó expuesto Gracias a las explosiones Que usaban para abrir el paso La criatura se encontraba En perfecto estado Ya que la piedra de sal Ayudó a su conservación Y para mayor sorpresa A su lado había un humano gigante También perfectamente conservado Por su postura Era claro que el hombre primitivo Estaba atacando al dinosaurio Ante el increíble hallazgo Los mineros deciden contactar Al cuartel general Ya en el laboratorio Los científicos descongelaron El cuerpo del hombre Para inspeccionarlo El sujeto tenía una estructura gigante Así que felicitaciones Al que hizo esa camilla tan larga Entonces un científico Sospechosamente parecido Al papucho de Einstein Llamado Albert Paine Toma la palabra Les agradece a los mineros Y reflexiona sobre la posibilidad De que el origen de los humanos Pudiera retomarse al periodo jurásico La situación era obvia No debían hacer pública la noticia O el mundo se volvería loco Y se destruirían todas las teorías actuales De pronto el científico Alena Pregunta si van a resucitarlo Pero para el viejo Eso es algo ridículo Si bien eso suena algo imposible Albert empieza a contar una historia Del año 2000 En la que el profesor Russel Breland Encontró En Nuevo México Pequeñas gotas de agua En una piedra de sal De hace 250 millones de años atrás Después de extraerlas con cuidado Vio que era agua de mar Y que los microorganismos De esa época Estaban perfectamente conservados Y luego de ponerlos En un ambiente ideal Tras 120 días Todos los microorganismos Se revivieron Técnicamente No podía decirse como vivos Pero tampoco habían muerto El doctor explica Que eso fue posible Gracias a la sal Ya que la capa de sol De mil metros De espesor Protegió a los organismos De la fuerza del tiempo Como resultado De esta explicación Allen llega a la conclusión De que entonces Si es teóricamente posible Revivir a Peque Así es como ellos llamaron Al hombre prehistórico Sin embargo Al científico Se le fue lo científico Y se volvió religioso Cuando dice Que las resurrecciones Solo están en manos de Dios Pasan 91 días de estudio Y Peque A pesar de haber sido puesto En las condiciones ideales No revive Entonces Allen se va a hacer Lo que cualquier hombre Con mucho tiempo libre Haría Ir a leer una revista Para adultos Mientras come un chocolate De pronto Allen Se da cuenta de algo Y sale corriendo Resulta que el tipo Estaba con hambre Y se le ocurrió Ser el primer humano moderno En comer carne de tiranosaurio Todo un visionario Mientras tanto El doctorcito Está revisando los análisis Y descubre Que los tejidos del T-Rex Coinciden con los tejidos Encontrados dentro de PICOL Y eso solo puede significar Una cosa Que fue PICOL O PICLE O como se pronuncie Ya veo a varios de ustedes Escribiendo No se pronuncia PICLE PICLE Me chupa un huevo Fue PICOL El que estaba atacando Al tiranosaurio Para comérselo Encima crudo Y entonces Cuando Allen Se estaba cocinando Un filete Todo rico De T-Rex A la plancha Que rico El aroma de la carne Despierta al hombre prehistórico Cuando se despertó A PICLE No entendía nada Todo a su alrededor Era extraño para él Entonces PICLE Sale del laboratorio Siguiendo la pista De lo único que reconocía El aroma a carne Y cuando Allen Se dio cuenta De que tenía a PICLE Detrás suyo Se quedó paralizado del miedo Sin embargo PICLE Va directo al filete Y se lo traga entero A pesar de ser enorme Luego se pone a inspeccionar Con curiosidad Al pequeño hombre de lentes Que tenía enfrente No parecía querer hacerle daño Ni considerarlo un peligro Pero el tonto del científico Que estaba en pánico Tuvo la brillante idea De tomar una pistola Y apuntar al mastodonte Al hacerlo PICLE Anota su hostilidad Y lo intimida Aterrado Allen dispara Obviamente Y como ya es de costumbre En esta serie Las armas de fuego Son inútiles Y las balas No perforaron Los gruesos músculos Del gigantón Las balas Le llaman la atención A PICLE Y se las vuelve a lanzar A Allen Dándole con una En el hombro Haciéndolo orinarse Encima del miedo De repente Allen se da cuenta De que PICLE No está intentando matarlo Sino que aparece Estar Reclamándole algo El científico No logra entenderlo Y sufre un golpe Que lo deja Medio tonto Entonces escapa Hasta llegar a la habitación Donde tienen Al tiranosaurio Al abrir la compuerta El aroma Trae la atención Del gigantón Y cuando este Va a buscar a su preso Allen logra Encerrarlo De puro milagro Luego la policía Y el doctorcito Llegan a la escena Y Allen le cuenta Toda la historia Al viejo Un agente Se hace presente Y menciona La posibilidad De que No puedan capturarlo Vivo A fin de cuentas Terminan comparándolo Con King Kong El doctorcito Cree que Ni toda la policía Puede hacerse cargo Y que deben De llamar al ejército Sin embargo PICLE Escapa Destruyendo la pared De laboratorio Sin esfuerzo Lanza a los patrulleros Como si fueran juguetes Causando un gran Pánico colectivo Según el doctorcito El gigantón Está furioso Porque su razón Para vivir Su alimento Su orgullo Y su rival Le fueron arrebatados Posteriormente Llega al ejército Quienes prometen Capturarlo vivo Aunque tampoco Son rivales Para la bestia Y terminan perdiendo Es entonces Cuando aparece El capitanazo Estraidun Jefe del ejército De los estados unidos Y lame botas De Yohiro El capitán Atraviesa el campo De batalla Y siente un profundo Respeto hacia el hombre Que venció A la mayor fuerza Militar del mundo Entonces el capitanazo Se Quita la ropa Porque así Hacemos las cosas Los machos Pechos peludos Lomos de plata Le muestra Una gran sonrisa Libre de enemistad Al hombre primitivo Straidun le ofrece La mano En señal de respeto Aunque PICLE No entiende Nada de lo que dice Si entiende Que no quiere hacerle daño Y le da la mano Al capitán Que decide llevárselo Al único lugar Donde hay sujetos Ultramamados Como el Japón La noticia Del hombre primitivo Es divulgada Y ya los medios De comunicación Hablan de eso Debido al peligro Que significa PICLE PICLE Es transportado En un avión De la fuerza aérea Yankee Al llegar a Japón Gracias señor Que vistieron a este cerdo Que quiero monetizar Este video El gigantón Atraviesa A la prensa Custodiado Por una multitud De soldados Mientras tanto Baki Sito Observa todo Desde el televisor De su casa Acompañado Del capitán Straidun El prota Se sorprende Al ver el tamaño De la bestia Que es de más De dos metros De altura Para sorpresa Del reportero PICLE Tenía una mirada Tenaz E intensa Como si estuviera En guardia Y analizando su entorno En este punto No sabemos Si Baki Sito Está impresionado Porque el sujeto Es muy fuerte O si se ha enamorado De él Porque empieza A hablar muy raro Pero quien Si se enamora Es PICLE Que en cuanto vea A esta preciosa Reportera Vieja sabrosa Que va a hacerle Unas preguntas Sus ojos se iluminan Y la abraza Contra el suelo Ya saben Lo que va a pasar Cavernícola Mujer hermosa La chica entra en pánico Y los soldados Lo atacan de inmediato Pero cualquier intento Es inútil Si bien la mayoría Estaba sorprendidos No era extraño Que Pico Le se comportara así Después de todo Era un ser prehistórico Impulsado por su instinto primitivo Y su instinto primitivo Esta vez Tenía solo un objetivo En mente Reproducirse Luego de la profanación A la periodista Nadie sabía Que hacer con la bestia Sobre todo Ahora que tenía Su enorme rifle De asalto Bien cargado Esa cosa es enorme ¿Será que Es el padre de Hipo El apitudate? Resumen acá arriba Sin embargo Ante la mirada expectante De todo el mundo El macho simplemente Se echó a dormir Ahí mismo Para el agrado Del espectador El doctorcito Se toma la molestia De explicar algunas cosas Según él La era de los dinosaurios Terminó a causa Del meteorito Que cayó en la tierra Pero que pasó Exactamente entonces Una enorme nube De polvo Se elevó En la atmósfera Cubriendo completamente El cielo Y bloqueando El calor del sol Consecuentemente La temperatura De la tierra Descendió Hasta igualar La del espacio Exterior 270.4 grados A celsius Bajo cero Así es En va Que aprendes Muchas cosas En ese momento Todo en la tierra Se congeló Entonces El extracto De tierra De sol Que en general Es más estable Se preservó Entre muchas otras cosas La batalla Entre Piccolo Y Rexy El doctorcito Explica Que el dinosaurio Estaba demasiado dañado Como para ser revivido Mientras que el hombre Estaba intacto Luego Alberto Se disculpa Por lo ocurrido En el aeropuerto Con la pobre Y rica Bueno Pobre periodista Pero pide comprensión Ya que es alguien De hace 200 millones De años Cuando la tierra Era un lugar Completamente diferente Y los valores Y la moral actual No significaban Nada para él Obviamente Esa explicación No tuvo mucho efecto En la sociedad Antes de que se dieran cuenta Ya habían agrupaciones sociales Manifestándose Contra el gigantón Y pidiendo su condena Por violina Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Inesperadamente En medio de la manifestación Yujiro Hanma Aparece El ogro se presenta Y exige posar Y ver a Picol Picolo Picle Mientras tanto Dentro de las instalaciones Un soldado se pregunta ¿Por qué le construyeron Una celda Con un neumático Columbio Revistas Un estanque Y un muñeco De dinosaurio Bien perturbador Sin embargo Yujiro No es el único luchador Interesado Kaioretsu También se sintió Atraído Por la mirada De Picle Y fue a buscarlo En un momento Estos soldados Tontos Pensaron Que podían detener El ogro Así que el hombre Más fuerte del mundo Los manda a volar Como insectos Su poder era tan fuerte Que un manifestante Reconoció Que fue muy difícil Permanecer cerca Durante su rato de furia Su poder era tan fuerte Que dos soldados Empezaron a golpearse Entre sí Otros soldados Empezó a golpear A sí mismo Y Yujiro Solamente miraba Luego caminó Hacia el portón Como si nada Los dos soldados Continuaron golpeándose Como echándose La culpa Entre ellos Hasta que el propio Yujiro Les ordenó Detenerse Entonces les indicó Que hicieron lo correcto Ya que si hubieran Huido O lo hubieran Atacado a él En vez de pelear Entre ellos Los habría Desinstalado De la vida Por completo Al perdonarles La vida Tanto los soldados Como los manifestantes Solo pudieron Sentirse aliviados Luego Yujiro Cortó el portón Con una sola mano E ingresó A las instalaciones Del ejército Como si fuera Su propia casa Mientras tanto Kayoretsu Continúa Evadiendo A los soldados En serio No se dan cuenta De que tienen A un tipo Muy musculoso Atrás ¿Quién contrata Estos soldados? Hay uno que hasta Lo mira de frente Y no se da cuenta En fin Va que Bueno Cuando la luz Reflectora Lo iluminó Por la espalda Ahí por fin Se da cuenta De que lo tiene Otros Aunque mucho No puede hacer Porque lo noquea Enseguida Kayoretsu Se infiltra Con éxito Pero descubre Que ya se le adelantaron Se trata De Shinogi Koshio Que al igual que Retsu Sintió una enorme Curiosidad Por el hombre Primitivo Y quiere pelear Contra él De pronto El muñeco Dinosaurio Perturbador Se empieza a agitar Y es destruido Por dentro Por otro Luchador Infiltrado Dopa Orochi Del mismo modo Del estanque Emerge Jack También debajo De la cama Sale Goki Rompiendo una pared Aparece Katsumi Orochi Y colgando Desde el techo Sale Kayoyako Sin duda Una gran reunión Todos ellos Están allí Por una misma razón Su naturaleza Como artistas Marciales No obstante Se sorprenden Al ver Que Picle Está durmiendo Pacíficamente En su cuevita Del árbol Ignorándolos Por completo Como si no Les importasen Ni los considerara Enemigos dignos Entonces Jack patea El árbol Y lo despierta Haciéndolo salir Del árbol El gianton Realmente No le importaban Estos hombres Y lo primero Que hizo al salir Fue echarse Una enorme Meada Sobre ellos Sin embargo Hubo alguien Que si llamó Su atención El mastodonte Giró la cabeza Y miró A Yuhiro Quien le da La bienvenida Al futuro Para Yuhiro Todos los demás Eran solo chusma Pero al karateka No le gusta ser llamado así Así que desafía Al ogro Entonces El mejor padre del mundo Le hace la del psicólogo Y le reprocha Que fue allá Sin un plan Y seguro De que si estuviese Por perder Recibiría la ayuda De su padre Impulsado por la impotencia A Katsumi Solo le quedó Una opción Intentó Patear a Yuhiro Pero a cambio Terminó con La zapatilla rota Y los cordones En el rostro Cuando el ogro Dice que va a entrar Shinagi Le ofrece Un explosivo Para romper el cristal Sin embargo El hombre más fuerte Del mundo No necesita Algo así Y termina Rompiéndolo Con su propia cabeza Al entrar a la celda Los cristales rotos Rascan convenientemente La ropa Del todopoderoso Papacito ogro Para dejar su suculento físico Al aire Yuhiro sabe Que Picle No puede entender Sus palabras Pero sugiere Que si puede entender Lo que siente Yuhiro y Picle Chocan puños Y en ese momento El mastodonte Siente Que tiene Frente suyo A un tiranosaurio Rex Así con la emoción A flor de piel El duelo inicia Y Picle Termina tumbado Tras girar en el aire Mientras que Yuhiro sale Disparado Contra el cristal Cuando el gigantón Volvió a ponerse de pie Esa simple acción Dejó cautivados A todos los guerreros Pero cuando la emoción Alcanzaba su punto Más máximo Son interrumpidos Por el ejército Muy educadamente El soldado Henry Le pide que se retire Ya que Picle Es considerado Patrimonio De la humanidad Y bueno El papi ogro Dice No ni madres Amiguito ¿Quién caracoles Te crees? Soy el hombre Más poderoso Del mundo A mi Todos los Estados Unidos Me chupan Los huevos O eso es lo que Yo quería que dijera Pero pues Otra vez Como aquella vez En el torneo Máximo Del poder Yujiro No sé si fue Enerfeado Pero en buena onda Dijo Va Me voy Pero con una condición Que deje que los demás Guerreros también se vayan Ya que no fueron A destruir Ni robar nada Sino que solo Sintieron curiosidad Y quisieron ir a saludar Pero recuerden Que la serie Se llama Baki no Yujiro Han Por fin vemos A nuestro muchacho Quien está en un Bar Restaurante Con rumina Y el niño le pregunta Si luchará Contra el hombre primitivo Pero nuestro Protagonista Se niega Porque es un patrimonio De la humanidad Y no puede Además Según él Pelear contra Picle Sería como Querer tener una pirámide El niño no puede creer Que alguien Que ha enfrentado A una mantis religiosa En su mente Ya saben Baki está medio loquito No le interesa Enfrentar a alguien Que es más fuerte Que un T-Rex Entonces Baki le explica Que lo ha estado Malinterpretando Él no quiere volverse El luchador más fuerte Del mundo Solo quiere luchar Contra su padre Y vencerlo Sin embargo Rumina Piensa que nuestro Prota Ya no es así Sino que ahora Cuando habla de su padre Hasta parece estar feliz Esto sacude un poco A Baki Y lo deja pensando Un largo rato Por otro lado En la base militaria Picle Se encontraba Repasando una y otra vez Su experiencia Con Yujiro Si recordaba Que habían choqueado puños Pero no tenía idea De cómo había terminado Girando Al principio Pensó que había sido Por el viento Tampoco era algo Que pudieran hacer Los dinosaurios Que ya conocía Este nuevo acertijo Lo había vuelto Algo feliz Mientras tanto En el centro De entrenamiento De Kung Fu Kaioretsu Está rompiendo Bloques de cemento Pero no todos a la vez Sino que Golpeando desde el primero Pero solo rompía El que decía Su asistente Por ejemplo Primero el 9 Y luego el 7 Y así consecutivamente Luego de la demostración Retsu se reúne A hablar con el prota Al parecer Nuestro héroe Quiere que le enseñe Kung Fu Y aunque el joven Le ruega que lo haga El verterano artista Marcial Se niega ¿Pero por qué? Y para sorpresa de Bucky Él no le interesa Para nada Y la razón De que Retsu No sienta interés Por nadie Ni por nada Es debido A que no supera A su ex Digo A Picle Y aunque Retsu Sabe que no puede Enfrentarlo Porque es un patrimonio De la humanidad Siente un deseo Tan grande De luchar contra él Que se parece Al amar Retsu ansía Conocerlo Como loca Psicópata En potencia Tocarlo Y sujetarlo En serio En serio Dijo eso Está que arde De pasión Quiero saber Cómo reaccionaría El hombre primitivo A sus técnicas Perfeccionadas Durante los últimos Cuatro mil años Por eso quiere pelear Con él Ya sea Puño limpio O en un duelo De Esos patatas De carne Y por más Que no lo creas Esta vez No estoy exagerando Retsu Está muy prendido Por Picle Está muy demente En serio Luego el prota Se va caminando Cabizbajo Por ser rechazado Harto de que Todos tengan su atención Puestas en Picle De vuelta con nuestro Hombre primitivo Al parecer Fue llevado A la arena De Tokugawa Por petición Del General Strydum El doctorcito Manifiesta Que Picle No es simplemente Una bestia Sino un guerrero Orgulloso Y un luchador Ambicioso Que se come A los enemigos Que enfrenta El objetivo Del doctorcito Es poner a prueba A Picle Primero lo hizo Enfrentarse A un oso Un león Y un toro Todos Estos animalitos Uyeron Al apenas verlo Pero todavía Existe un valiente Animal El tigre siberiano Al que tenían Sin alimentar Por cinco días Que hijos de fruta Ante la presencia Del imponente felino Picle Se puso de pie Y la pelea No dura mucho Apenas arrancar Picle Ya le había roto La columna Al pequeño gatito E inmediatamente Después Se lo Empezó A comer La noticia De la derrota Del tigre siberiano No tardó En hacerse viral Y llegó a manos De Baki Cuando leía el diario El sacrificio Del tigre siberiano Obviamente Trajo sus consecuencias El doctorcito Trató de dar explicaciones Pero sus cuestionables Declaraciones Sobre Que está bien Extinguir a la especie De tigres Con tal de alimentar Picle Los intelectuales De todos los campos Y grupos Conservacionistas Se manifestaron Por todo el mundo Al ver las noticias Retsu visita A Tokugawa Con una idea Para solucionar El problema De la comida Convertirse El mismo En su comida Obviamente Tokugawa Se niega A que un humano Sea alimento De la bestia Sin embargo Aunque se presenta Como su alimento Retsu No tiene la intención De dejarse comer Él solo quiere Una excusa Para poder enfrentarlo En una pelea Al principio El doctorcito No está de acuerdo Con esto Pero Tokugawa Y ese traidun Insisten Mientras Retsu Atraviesa el pasillo Hacia la arena El hombre primitivo Descansa tranquilo En medio de esta Completamente al descubierto Sin importarle Lo peligroso que sea Y esto es debido A la seguridad Que tiene en sí mismo De que nada Ni nadie Podría herirlo De pronto Picle Se despierta alerta Por la llegada De Papi Retsu El hombre salvaje Detectó Que se enfrentaba A un oponente digno Y por primera vez Había adoptado Una postura de combate La pelea inició Y Retsu Entra en la zona De Picle Pero entonces El hombre primitivo Lo empuja Con un zarpazo Mandándolo a volar Contra la pared Al darse cuenta De que es inútil Ganarle en fuerza Retsu Hace uso De sus mejores técnicas Primero le atina Una patada en la cara Luego le aturde La vista Con su trenza Después lo barre Y hace caer al suelo Y entonces Vuelve a patearle La cara Inesperadamente Picle Comienza a llorar Pero el combate Continúa Así que Retsu Siguió Yendo con todo Sin detenerse La superioridad técnica De Retsu Era inmensa Sin embargo Ningún golpe Surdía efecto Y de pronto Picle Picle Contraatacó Y sujetó La cabeza De su contrincante Extrañamente Seguía llorando De hecho Parecía feliz Y sin vacilar Le mordió el hombro Y le arrancó Un pedazo De carne Retsu intenta Resistirse Y le da un rodillazo Pero eso No detiene a la bestia Y le da otro mordisco Cuando por fin Se puede sofar Retsu se quita Su calzado Para luchar Con su máximo poder Sin embargo Eso tampoco es Surdefecto Y Picle Lo estampa Contra el suelo Entonces abrumado Y contra las cuerdas Retsu abandonó Toda estrategia Táctica Plana Y todo truco Para avanzar Con un golpe De remolino Impulsado por sus emociones Un espectáculo Patético Al ver esto Picle Quedó confundido Y decepcionado Así que decidió Rematarlo Pero al hacerlo Instintivamente Retsu se defendió Con una técnica De patada Y volvió a hacerlo Con los siguientes Ataques de su enemigo De pronto Una proyección Doradita Bien fachera De él mismo Aparece Para darle ánimos Aunque él había abandonado Las artes marciales Las artes marciales No lo abandonaron A él Superada la prueba Kyo Retsu Estaba de regreso Y la pelea tomaba Un giro inesperado Y para sorpresa De todos Picle Es derrotado O eso pensaron Tokugawa Y Strayton Entonces El doctorcito Les explica Que cuando lo encontraron Lo sometieron A muchas pruebas Su tejido muscular Huesos Y órganos Fueron una gran sorpresa Pero lo más llamativo Fue su columna vertebral Que tenía un grosor Y dureza Increíbles Esta evidencia Lleva al doctorcito A la conclusión De que hasta cierto punto De su vida Picle Fue Un cuadrúpedo Retsu No pierde el tiempo Y ataca a Picle Pero este lo esquiva De un salto Si bien Las artes marciales chinas Son un sistema increíble Fueron creadas Para enfrentar humanos Y lo que el maestro Del Kung Fu Tenía enfrente Esta vez No lo era En ese momento La bestia Se encendió Todo su cuerpo Ardía como fuego Y entonces Usó su ataque Más poderoso Una empestida Tremenda Que atravesó La guardia De su oponente Sin embargo A pesar de su victoria Picle Estaba llorando Incluso tenía Un derrame En un ojo Ante la mirada Atónita De Tokugawa El gigantón avanzó Hacia su presa Para terminar De comérselo Y cuando el anciano Intenta detenerlo La bestia lo derriba De un solo golpe Luego le arrancó Una patita A su rival Y siguió llorando Mientras se la comía Devorarlo Era como una forma De despedirse Aunque su corazón Estaba lleno de tristeza Porque ahora Considera A Retsu Su amigo De repente El doctorcito Le inyecta Una especie de anestesia Y lo duerme Impidiendo que termine De comerse A papi Retsu Kayu Retsu Despierta después En el hospital Y sin una piernita Se culpa por romper Su promesa Ya saben Quería ser comido Por su marido De pronto Llegaba aquí De visita No podía creer Lo que había pasado A Retsu Entonces el chino Le cuenta toda la historia Y admite Que la vergüenza Todo lo que pasó Parecía listo Para las consecuencias Pero no fue así No quería ser devorado En el fondo Entonces el prota Trata de darle ánimos Diciéndole que se enorgullezca De ese dolor Para crecer Ya que es un tesoro Para la república Popular china Baki explica Que buscó el significado De Retsu en internet Y encontró Que significa Feroz Intenso Y que nunca se desvía Del camino El guerrero le agradece Esas palabras Porque quizás Era lo que necesitaba Para levantar su moral Al salir del hospital Mónica Y se entera Y se entera De que Kyo Retsu Perdió contra Picle Y fue devorado Él no podía creerlo Luego le cuenta A su hijo Y él tampoco podía creerlo El maestro de karate Explica que ser subestimado Es algo Que debe ser ganado Y que ellos Ni siquiera Eran considerados Dignos De ser subestimados Por Picle Katsumi insiste En que justamente Eso significa Ser subestimado Hasta que por fin Su padre le entiende Katsumi Quiere venganza Posteriormente La noticia Es esparcida rápidamente Y llega a oídos De los grandes guerreros Y luego A pesar de la gran cantidad De anestesia Descubren que Picle Escapó Y encima rompió Una puerta Que solo había podido Ser rota Por Yujiro Hanma En cierto momento Ahora que estaba libre El Hientono Se adentró a la ciudad Por favor Escondan A todas las mujeres Este tipo Es un desquiciado Y en el callejón oscuro Atrapó a un sujeto Supuestamente muy fuerte Mientras estaba orinando Y le robó La ropa Para mezclarse Entre la gente Muy tonto No era nuestro Picle Pero pues No pasa nada Desapercibido Que digamos Ya que llamó La atención De todos Por su enorme tamaño El hombre primitivo Quedó impresionado Y confundido Por la gran cantidad De luces La multitud de gente Y la arquitectura De repente Un camión Lo atropella Y manda a volar Y como no podía ser De otra forma El gigantón Confundió al camión Con una bestia salvaje Que había intentado atacarlo Así que lo destruye Con una estampida Y luego intentó derribarlo Desprendiendo la cabina Y lo aplastó por completo Empezó a arrancarle Y empezó a arrancarle Las partes del vehículo Inesperadamente El hombre primitivo Encontró un tesoro Dentro del camión Kilos y kilos De carne vacuna Por lo que se dio Un gran festín Quiero que todos Los protas De Isekai Agradezcan A este Mastodonte Por hacerlos justicia Acaban De matar a Camión Kun Eras mi ídolo Muchacho Más adelante En la sede De los He Karatekas Katsumi Entrena para Perfeccionar Sus técnicas Sin embargo Siente que no es suficiente Y recuerda La crítica De Yohiro El joven Karateka Cree que no tiene Aptitudes Para liderar A la escuela Que le heredó Su padre Ya que no tiene La misma historia Y carisma Que él Entonces para Probarse a sí mismo Decide pelear Contra Picle Su celular suena Y el que lo llamó Fue un alumno Para contarle Que encontró Al hombre primitivo Luego del incidente Del camión Aunque Este escapó Así que envía A todos sus discípulos Más de 55 mil Miembros De la escuela De Tokio A buscarlo Para vengarse De Retsu En un momento El gigantón Llega a la zona roja De Tokio Donde un oportunista Trata de convencerlo De entrar A un club nocturno Como parecían ser Una pandilla Pero entonces Es interrumpido Por el karateka Que era hada Que estaba buscándolo Ante su sospechosa Actitud El oportunista Parece ponerse Del lado del gigantón Y quiere evitar Que se lo lleven Pensando que quieren Hacerle daño Por otro lado Katsumi Está meditando Cuando llega su padre Y le pregunta Que está esperando Ya que las clases Han terminado Dopo se da cuenta De las intenciones De su hijo E intenta detenerlo Preguntándole Que es lo más importante Para un artista marcial La respuesta es obvia Sobrevivir Y como no podría Ganarle al hombre primitivo Su deseo Su deseo sería Una misión suicida Entonces Como no se pueden Poner de acuerdo Deciden arreglarlo Como los machos Y como todos nosotros Algún día Queremos hacerlo Bueno todos los que seamos latinos Partirle la madre A nuestros viejos Entre muchas paréntesis Padre Viajita te quiero mucho Déjame en los comentarios Y ya es a modo de broma Si quieres partirle La jeta a tu padre De vuelta a la zona roja Los karatekas Están por llevarse a Picle Pero de pronto Aparece Hanayama El jefe de los yakuzas Inevitablemente Los karatekas Y los yakuzas Terminan enfrentándose Entonces un cuchillo Llega a manos Del hombre primitivo Aunque Hanayama Logra agarrarlo Al mismo tiempo Los dos guerreros Aprietan el cuchillo Hasta partirlo Mientras tanto Katsumi vence a Dupo Con un golpe Muy sucio De pronto El gigantono Manda volar Al jefe yakuzas De un puñetazo En la cara Su asistente Intenta vengarlo Y golpea al gigante Pero su brazo Es destruido Como una ramita Luego Tarada Intenta retenerlo Un poquito más Pero ningún golpe Es efectivo Y es derribado Enseguida Todos los karatekas Se sorprenden Y entonces Reaparece Hanayama El duelo de titanes Comienza Picle taclea Al líder mafioso Pero este Lo resiste Entonces El antiguo guerrero Sintió algo familiar Ese hombre Que se interpuso En su camino Tenía la misma fuerza Que los rivales Con los que había Luchado en su era Esto emociona mucho A Picle Que pensó Que por fin Había encontrado Alguien Contra quien Usar toda su fuerza Sin embargo El jefe Yakuza No continuó La pelea Sino que Lo acarició Y le pidió disculpas Por haberlo detenido Y entonces Revela A la persona Por la que estuvo Haciendo tiempo Baki Si Si Se acuerdan de Baki Es nuestro prota Este sería El primer encuentro Entre el protagonista Y el Antagonista Entre muchas comillas De la serie Baki Baki No podía sentir Más que enamoramiento Al verlo Baki Era considerado El hombre más poderoso Del mundo Y todos estaban Atónitos Esperando ver Su reacción Pero Él solo quería Conocerlo En persona De pronto Picle Extendió el puño Hacia Baki Tal como había hecho Yujiro Solo que esta vez Fue para ser El quien hiciera Girar al otro De sorpresa Entonces el prota Comprendió Que el gigantón Había dominado Una técnica Del aikido Picle Estaba extrañamente feliz Y no dejaba De sonreír Entonces la sangre Hanma Que corre por las venas De nuestro protagonista Explotó Y lo hizo lanzarse Al ataque Con una veros patada Directa a la cabeza Del gigantón Como fue algo Instintivo De inmediato Baki le pidió Perdón Y de ahí Quiso chuparle El pito A Picle Pero Picle No iba a dejar Que le agarren El pito En vez de atacar Le pidió Que lo siguiera Para cuando el karateka Llegó Su presa Ya se había ido Con sus dos Nuevos amiguitos Aún así Eso no parece Molestarlo Sino que cree Que con tal De que Retsu Sea vengado No importa Quien lo haga Después le pregunta A sus discípulos Si creen que él Es un inútil Y malcriado Hijo De un gran maestro ¿Él podría vencer A semejante monstruo? Obviamente El ego de Katsumi Ahorita está por los suelos Y busca fuerzas Para enfrentarse a Picle Los tres luchadores Vuelven a la arena De Tokugawa La razón era obvia Picle Los había llevado ahí Porque quería pelear Contra nuestro prota Baki no se lo piensa Dos veces Y comienza A desvestirse Porque así pelean Los machos Sin embargo Hanayama lo detiene Haciéndole reflexionar Antes de actuar Baki estaba entrando En razón Ya que no quería Hacer algo tan estúpido Como atacar a un ser Que no le hizo nada Como aquella vez En las montañas Picle le da Una esperada patada En el estómago Que lo estampa Contra las gradas Dejándolo inconsciente El gigantón Parecía estar disfrutándolo Mucho E incluso comenzó A bailar Para celebrar la victoria Miren nada más Esos pasos prohibidos Mientras tanto Katsumi sigue entrenando Mientras piensa en su rival Cuando de pronto Es visitado por Rezu Que ahora tiene Una pata de palo El chino fue hasta ahí Para reprocharle La estupidez De querer vengarlo Siendo que sería Algo imposible Para él ganarle A quien él No pudo vencer Ya que para este momento Rezu era superior A Katsumi Pero aún así Katsumi quería venganza Y usar esa venganza Como una excusa Para poder enfrentar A Picle con su karate Entonces Rezu se ofrece A heredarle Sus conocimientos De Kung Fu Maldito moreno ¿Por qué no le enseñaste Al pequeño Baki? Pero Katsumi lo rechaza Porque quiere seguir El camino del karate Por eso para ayudarlo A perfeccionarse Rezu entrena con Katsumi Fortaleciendo el karate Con la ayuda del Kung Fu Luego de su precoz encuentro Baki descansa Con todo el abdomen Marcado por la patada Que recibió Entonces se pone A imitar a su padre Y lo que éste diría Si se enterara Lo que le sucedió Y no estaba muy lejos De la realidad En su oficina Tokugawa recibía El mismísimo Yuhiro Quien se quejaba Que hayan dejado A su hijo Enfrentar al hombre primitivo El hombre más fuerte Del mundo Está emocionado Porque piensa Que ahora su hijo Ha conocido a ese salvaje De esa forma No podrá siquiera dormir Y tiene razón El prota No hacía más Que pensar en ese encuentro Ese único golpe Le dio Mucho placer Ese golpe tan poderoso Se había convertido En el sello Que los volvía Amigos Pero entonces El joven guerrero Comienza a dudar De si podría vencerlo Hasta el momento Baki pensaba Que jamás podría alcanzar El nivel de su padre Pero ahora Con la ayuda del gigantón Podrá hacerlo Por otro lado Retsu y Katsumi Continúan con su entrenamiento Donde intercambian Conceptos y técnicas Entre sus distintos Estilos de artes marciales De regreso a la arena El doctorcito Logró dormir a Pícol Gracias a que usó 140 docenas De barriles De cloroforma Como fueron ellos Los que lo hallaron El científico Se siente responsable Por el hombre salvaje Y por eso piensa Que ese es su deber Contenerlo Y aunque sea un espécimen De investigación Clase A El capitán Straidun No cree que deberían usarlo Como conejillo de indios Y entonces Tokugawa Deja en claro Que no necesitan Una instalación Para retener a Pícol Ya que él No se irá de la arena Lugar donde sabe Que se divertirá Y tendrá alimento De pronto el gigantón Se despierta De su siesta A pesar de todo El cloroforma Que la rodea Y se pone a buscar comida O alguien con quien jugar Entonces el viejo Tokugawa Lo llama Y le pide que espere Un poco más Hasta que llegue alguien Así que mientras tanto Puede seguir durmiendo El científico loco Duda que le entienda Pero resulta que si lo hace Y el primitivo guerrero Se echa a dormir A Baquisito le brillan Las manos de la emoción Quien sabe que estaba haciendo Pensando en su amigo prehistórico Bueno en realidad Estaba aplastando Un periódico En cada mano Antes solo podía hacerlo Con páginas Pero ahora lograba Hacer una bola Con uno entero Los nuevos amigos inseparables El karateka Y el chino Están mirando videos En cámara lenta De un disparo Y le ponen pausa Para ver como es La onda expansiva Cuando supera La velocidad Supersónica Y entonces Katsumi muestra La única herramienta Capaz de alcanzar Dicha velocidad Un látigo Solamente Dios sabe Que harán esos dos Con ese látigo En las noches Katsumi hace una fantástica Demostración De su teoría Luego revisan el video Y comprueban Que si salió Como esperaban Entonces el karateka Explica Que comenzando Por los dedos gordos Y usando las 10 articulaciones De los pies Se puede superar La velocidad Supersónica Esta velocidad Es de 1225 kilómetros Por hora Por lo tanto Cada articulación Debe girar A más de 100 kilómetros Por hora Y no sé ustedes Pero a mi se me hace Que es imposible Pero como no soy experto En anatomía O física Mejor no opino Aunque Katsumi Me da la razón Pero a Retsu Se le ocurre una idea Ya que la imposibilidad Se da porque No son suficientes articulaciones Lo mejor sería Usar la columna vertebral Que está formada Por 31 articulaciones Por ende 17 articulaciones Pueden acelerar Al mismo tiempo Creando 27 puntos De movimiento De este modo Si es posible Lograrlo El karateka Lo intenta Y aunque Lo logra Entre muchas comillas Empieza a dudar De si será suficiente Como para Perforar El tejido muscular Del super macho Sabraza Entonces para sumar velocidad Empieza a nombrar Todas las articulaciones Para crear potencia Entre ellas La cabeza De repente Este anciano Otra vez Se interrumpe Es el Kayo Kako El mejor maestro De Kung Fu Barra un completo Mentiroso Y tiene 146 años Como ya sabrás El viejo maestro Había estado presenciando Todo esto Hasta ahora Entonces les da Una lección Sobre la perfección Para demostrar Su teoría Le pide a Retsu Que le sostenga Un huevo Colgando De una cuerda Y en un abrir Y cerrar de ojos Ejecuta el golpe Perfecto No logra verse nada Pero cuando Terminó El huevo Se cortó Sin romperse El resto De la cáscara Esto fue posible Porque el viejo maestro No usó solo 27 articulaciones Sino que agregó Infinitas articulaciones Imaginarias Llega la noche Y el karateka Sigue tratando De lograr La hazaña Del viejo Pero fracasa En cada intento Entonces recuerda La lección Que le dio Más temprano El solo había usado Las articulaciones Del hombro Y el brazo Y aún así Logró la velocidad Supersónica El secreto Está en usar Pocas articulaciones Ya que si importa La estructura real Si la imagina Será diferente Y como la imaginación No conoce límites Puede multiplicar Las articulaciones Infinitas veces Estos tipos Ya están muy locos Habiendo entendido esto Y usando un poco De la esquizofrenia Katsumi por fin Logra el golpe Perfecto Al día siguiente El viejo maestro Es invitado a comer Por Dopo y Retzo Y si bien el pelón Critica a su hijo El Kaiokaku Piensa que Katsumi Tiene mucho potencial Y seguramente Ya ha superado La habilidad Que le enseñó Y tenía razón Katsumi estaba listo En soledad El joven karateka Repasa los detalles Para lograr la técnica Y cuando lanza Su versión más poderosa Termina rompiendo Los cristales Del edificio Y asustando A los demás Practicantes Sin embargo Las dudas No desaparecen Realmente Lo ha dominado Podrá Vencer a Picle Al otro lado De la ciudad Nuestro protagonista Percibe la técnica Mientras se prepara Para entrenar En una pelea Imaginaria Maldito esquizofrénico Contra un tiranosaurio Rex Cuando Katsumi Le pidió a Tokugawa Que le permitiera Luchar contra Picle El venerable anciano Le dio dos condiciones Una era Que empezara A las 6 de la mañana Y la otra era Que fuera En el estadio De béisbol En vez de la arena Subterránea Al llegar corriendo Se encuentra a su madre En la entrada La doña había invitado A la persona más importante Para su hijo Pero para el karateka No había nadie más importante Que su propia madre Eso es un verdadero hombre La única mujer importante Para nosotros Son nuestras propias madres Y no una mentirosa El hijo abraza a su madre Quizás sabiendo Que será la última vez Que la vea Una vez que ella se fue Aparece la mujer A la que había invitado Se trata ni nada más Ni nada menos Que la madre biológica De Katsumi Un recuerdo nos lleva Hace 15 años Más o menos En el circo Donde Doporochi conoció Y se sorprendió De la destreza física Del muchacho Un niño prodigio De tan solo 5 años Luego el padre del niño Murió durante el show Así que Dopo Y su esposa Adoptaron al niño Y lo criaron Entonces ese niño Creció Y se convirtió En Ricardo Tapia Alias Robin El joven Maravilla Ok no Katsumi El luchador No parece estar muy cómodo En presencia de la mujer Pero le termina dando Un abrazo De todas formas La mujer le rompe en llanto Ya que considera Que su hijo Debería estar Despreciándola Pero él jamás lo haría Porque ella es Inigualable Ese es su madre Luego de tantas lágrimas De macho Que buen tipo Katsumi se viste Para la batalla Mientras piensa En la suerte que tiene De tener dos madres A las que amar El joven Maravilla Se dirige al campo de guerra Sin embargo Sorpresivamente Se cruza Con un Baki Bañado en sangre Y luego su padre Al pisar el césped Katsumi Puede sentir El impulso De 55 mil personas Alentándolo Con el símbolo Del golpe Del puño Del karate Katsumi Se sintió Estremecido Cada exhalación Era una onda De choque Que le enviaba Un mensaje Al karateka Fuerza maestro Incluso Los kayos Retsu Y Kaku Estaban allí Alentando Entonces Katsumi Entendió Las altas expectativas Que habían puesto en él Al entrar al campo Los miles de karatekas Se callaron Katsumi Fue dirigido A la compuerta Que encerraba a la bestia Y cuando apenas Se abrió Picle Saltó Supresivamente Sobre él Aún así El karateka Se defendió Sin miedo Y le atinó Varios golpes Al salvaje En puntos vitales La multitud Enloquecía Pero el gigante No contraatacó Enseguida Aunque no contó Con una potente patada En los huevardos Al que le siguió Un rápido rodillazo A la mandíbula Picle estaba contento Y lanza una patada Aunque Katsumi La anticipa Es empujado De todas formas Por la fuerza brutal De su oponente A partir de ese momento Katsumi pasó De ser un juguete A ser alimento La cosa se ponía seria Era la ley de la selva Para ser el más fuerte Debías comerte A los más fuertes Y ahora Su poderoso enemigo Lo obligaba A comportarse igual Entonces Picle Adopta una postura Y esa postura Tal como Tokugawa y Baki Se dan cuenta Es la misma Que usa Yuhiro Hanma Ambos guerreros Se acercan Y lanzan sus ataques Pero es el puño De Katsumi El que golpea primero En ese momento Picle Recordó el golpe De la cola De su antiguo rival El de Rex Todo parecía Haber acabado El gigante Cayó de rodillas La multitud Ovasionaba Enloquecida Al maestro Karateka Picle Por primera vez En sus 190 millones De años de vida Sentía un extraño dolor En su estómago Pero no todo Era alegría Ya que al haber dado Un golpe A una velocidad Supersónica El puño De Katsumi Quedó destruido Y encima El salvaje Se levanta Pero el Karateka Volvió a derribarlo Con otros dos golpes Supersónicos Aunque para eso Tuvo que sacrificar Su otro puño Y pie Tokugawa Piensa que el daño Fue por la piel dura De Picle Pero llega el doctorcito Y explica Que fue por el aire Al romper La barrera del sonido Lamentablemente El gigantón Se reincorpora Recuperando su sonrisa Y a pesar de que Katsumi No había cometido Ningún error Ahora estaba en desventaja Pero todavía no se rendía Y entonces Decidió usar Su último recurso Su propia versión Del golpe Supersónico Un golpe Que no necesita Contacto Y cuando Picle Se acercó Lo suficiente El Karateka Liberó Su poder Contra el gigantón Usando su brazo Como látigo Esta última técnica Le costó Muy caro Su antebrazo Estaba destrozado Y sus huesos Estaban al aire Sin embargo Lejos de rendirse Mató su herida Con su cinturón negro Y decidió despertar De su sueño Reclamando la victoria Con el puño En lo alto La multitud celebra Eufórica Y él les agradece Con una reverencia Todo era alegría Sin embargo Un ruido Lo trae a la realidad Era Picle Que daba vueltas Mientras dormía Completamente relajado Entonces Katsumi Lo comprendió El gigantón No había sido derrotado Sino que decidió Echarse una siesta Ante la confusión El doctorcito Lo explica bien Resulta que debido A las heridas Con las que terminó El karateka Ya no significa Ningún peligro Y por eso Ya no tiene sentido Seguir enfrentándolo Pero al ver las lágrimas En los ojos Del hombre más fuerte Desde que se creó El mundo Katsumi Katsumi Entendió que lo había Reconocido Como un oponente Poderoso Siendo eso suficiente Para satisfacer Su apetito Como guerrero Como era de esperarse El guerrero primitivo Se puso de pie Nuevamente Y ante la mirada Temerosa del público Katsumi Acepta su destino Y le ofrece Tomar su vida Aliméntate de mi carne El gigantón Acepta su oferta Y le arranca El brazo De un mordisco El tipo En vez de sufrir Le pregunta Si tiene un buen sabor Lo típico Me salió Homero Simpson Este tipo Finalmente El maestro karateka Cae al suelo Sin embargo Cuando estaba a punto De ser devorado Tokugawa Que no podía permitir Algo así Intenta salvarlo Dando la orden De que le disparen Dardos tranquilizantes A la bestia Pero cuando están por hacerlo Aparece Dopito Y amenaza Con que no lo detengan Porque eso significaría Humillar a su hijo La determinación De su hijo Después de todo Él ya había cumplido Su promesa No iba a permitir Que manchen su nombre Y para sorpresa De todos Y Picle Estaba rezando Junto a su cuerpo Y aunque el brazo Era un preciado premio Se lo estaba ofreciendo A su amigo Un rival Mucho más pequeño A los que él conocía Con puños pequeños Pies pequeños Un debilucho Sin garras O colmillos Pero que aún así Contaba con ataques Incomparablemente Intensos A pesar de las diferencias De lenguajes El giantón Había comprendido El sacrificio De su rival Entonces el estómago Del guerrero primitivo Estaba lleno De una extraña Sensación de satisfacción Luego de la pelea Unos camilleros Retiran al herido Karateka Y uno de ellos Se sorprende Al pensar Que los 55.000 presentes Habían abandonado Las gradas Pero en realidad Estaban arrotillados Mostrándole respeto Al maestro caído En el pasillo Lo esperaba Dopu y Bake A este último Lo atormenta El arrepentimiento De haberle faltado El respeto Antes de la pelea Su padre por su parte Sentía orgullo Del gran cambio Que había sufrido Su hijo Mientras tanto Pickle lloraba A los gritos Por la emoción De esta gran pelea Y también Porque tenía hambre ¿Quieres comprar Mercancía de anime Y no sabes dónde? En la descripción Te estaré dejando Un enlace Para que puedas Comprar La mejor ropa De anime Y la más variada Están absolutamente Todos los animes Y lo mejor De todo Es que si utilizas Mi código Anime Tendrás Un 10% De descuento Por cada compra Me estarás apoyando Bastante Al poco tiempo Katsumi Ya se recuperaba En el hospital Redsu Le hace compañía Entonces el chino Admite Que aunque el karateka Le falte un brazo Lo envidia Por lo que ha logrado Aún así El japonés Se tiene la humildad De admitir Que fue gracias A su ayuda Que pudo hacerlo Entonces El prota Protita Llega Con un ramo De rosas Y su actitud Es siempre provocativa Katsumi Le pide Que retome La pelea Justo donde Él la dejó En silencio El sensual joven Más fuerte Del mundo Aprieta Los pétalos De rosa Hasta convertirlos En una gota Y acaricia Las mejillas Del karateka Vivan los compas Yujiro se paseaba Caminando Por las calles De Tokio Y la gente Solo podía quedarse Mirándole Paralizada De pronto Se cruce Con Dopo Pero este No parece Querer pelear Sino que lo invita A un bar Dopo cree Que fueron sus palabras Las que alentaron A Katsumi A cambiar Para bien El viejo pelón Cree que fue Demasiado indulgente Con su hijo Y olvidó Su deber De ser Un artista Marcial Para él Entonces Empieza a hacer Unas ecuaciones Para calcular El promedio De años Y probabilidades Para coincidir Con el ser Más poderoso De la humanidad Que da Unos a 3.800.000 Es decir Que es poco probable Enfrentarte Con Picle Por otro lado Baki continúa Entrenando Tratando de imaginar A Picle Como oponente Completamente fascinado Por sus cualidades Únicas Pero no logra Recrear Esa imagen La esquizofrenia Le ha fallado Entonces aparece Retsu Y Baki se emociona Demasiado Al enfrentar A alguien Infinitamente Poderoso Adoptando una actitud Similar a la de su padre Entonces Baki Decide ir a visitar Al gigantón Al día siguiente En la arena Jack Hammer Se presenta Ante el gigantón Haciéndolo emocionarse Al instante Un nuevo juguete Increíblemente Fantástico Había llegado Uno muy diferente A los anteriores Y desde que había llegado Le había generado Una sensación Única Un tipo de ferocidad Que le traía Recuerdos Nostálgicos A Jack le fascinaban Los colmillos Del salvaje Y entonces Le pide Que usen Los dientes Como armas Y entonces Los titanes Se chocan Mandíbulas Y no si ustedes Pero para mí Esto cuenta Como un beso Dejando de lado La testosterona Que dejó Esta increíble temporada Pues Los que hayan visto El anime Habrán Visto algo raro Que Baki Se encienda Al ver chicos Fuertes Después Este besito Después O sea Básicamente Todos quieren Con picle Y pues Justo en ese momento Baki llama A Tokugawa Para pedirle Que organice Una pelea Contra el salvaje Para el día siguiente Pero al venerable Anciano Le parece Un pedido Demasiado tarde Y entonces Le cuenta Que Jack Básicamente Le está comiendo La boca A picle Todo muy romántico Y violento Ah Me recuerda A mi ex Sin embargo El gigantón Se sobrepone Y lanza A Jack Por los aires Porque pues No era su tipo La escena La escena La escena Era bastante Grotesca El salvaje Le había comido La parte De la mandíbula A Jack Pero esto No detuvo Al guerrero Hanma Que lejos De asustarse Se emocionó Aún más Y empezó A reír Y cuando Picle Intenta Morderlo Otra vez Jack Lo revienta De un puñetazo A la mandíbula Pero ese golpe Le dio una sensación Extraña a Jack Sintió que golpeó Una mandíbula De 200 kilos Aunque había usado Sus capacidades Al máximo Para lanzar Su mejor golpe El cráneo Del gigantón Ni siquiera tembló El señor Tokugawa Está impactado Pero por suerte Para él Está el doctorcito Para explicarle Que a estas alturas Ella parece Que duerme Entre las gradas Para aparecer Cada vez Que sea necesario Pero bueno No es nada Que no sabemos De antemano Todo acerca De su robustez Y complexión Física especial Entonces Picle Adopta la misma postura Con la que derrotó A Rezo Con tan solo Dos golpes Picle Se había encendido Y estaba listo Para ir con todo Y justo en ese momento Aparecen el prota Y el chino Y para sorpresa De todos Jack Logra bloquear El ataque Del gigantón Que sale disparado Hacia arriba Por el impacto Y aunque Picle Se levantó enseguida Jack Continuó dominando La pelea Y empezó A golpearle La cara Contra los asientos Luego Lo lanza al suelo Según él Era el poder De la evolución Aunque en realidad Es por los anabólicos El tipo estaba tan dopado Que podría haberse Retirado de la vida En cualquier momento Pero sobrevivió Para volverse El más fuerte Sorpresivamente Jack Le arranca la oreja Picle Y encima Se la lanza A la cara Dejándolo Boquiabierto Y entonces El hombre primitivo Sintió odio Y en el siguiente ataque De Jack Ni se inmutó Una gran nube de polvo Empezó a confundir Al drogadicto Que no entendía Por qué no podía Golpearlo Si no se estaba moviendo Según el científico Se trataba De una técnica De la era jurásica Picle No solamente esquivaba Los golpes Sino que hasta Rebotaba en las paredes Para volver A la misma posición Y todo sin que Jack Pudiera verlo siquiera Y entonces En un instante El gigantón Reventó al adicto Y lo derrotó Con unos pocos golpes Al ganar Comenzó a celebrar Su victoria Bailando Y luego Prosiguió con su ritual Comerse a su rival Y amigo Como despedida Sin embargo Cuando estaba por hacerlo Sintió una extraña Sensación en Jack Y evitó comérselo Durante su juventud Había sufrido Una picadura De avispa diabólica Dentro de la boca Generándole El mayor dolor De su vida Esto lo dejó Traumado Y cuando sintió Que Jack Era igual Prefirió alejarse De él De pronto Cuando el señor Tokugawa Fue a tocarlo Al instante Jack reaccionó Parecía Que le había Plastido la cabeza Al anciano Pero como es un enano No pasó nada Al final La sangre Era del choque De sus puños Por encima de este Picle Se había percatado De esto Y por eso No continuó Atacándolo Jack Terminó hospitalizado Por suerte Para él No sufrió Daños Neurológicos Entonces el doctor Habla sobre una historia En la que guerreros Reaccionaban Incluso después De ser desvividos Tal como hizo El adicto De pronto Se enteran Que Jack Desapareció Y resulta ser Que había ido Nuevamente a la arena Pero esta vez Para disculparse Con Picle Por haberse ido Sin terminar la pelea Así que Él La continuó Con una arrepentida Patada a la cara Sin embargo El gigantón No quería pelear Y empezó a huir Pero no era por un tema De fuerza Sino que le asustaba Que aquel hombre No haya fallecido Tras ser desvivido Es más Se cree que es un fantasma O algo por el estilo Todo en Jack Era antinatural Y tal como hay quienes Le temen a los fantasmas O a lo inexplicable Picle Sentía temor De su presencia Sin embargo El miedo Solo dura un tiempo Ya que después Su orgullo Lo impulsa a defenderse El gigantón Le da tremendo puñetazo Que lo hace girar Hasta caer desmayado Esa era una derrota Que él mismo Había ido a buscar El adicto Se despierta Nuevamente en el hospital Acompañado Por el venerable Anciano Y el científico En serio Ese viejo Se mudió Al edificio Tokugawa Y yo me pregunto Si ya se hicieron par Para el luchador Era una vergüenza Ser derrotado Dos veces En un mismo día Así que huye Para volver a buscar Al salvaje Sin embargo Es detenido Por el prota Por si no recuerdan Baki es nuestro prota Y entonces le cuenta Lo que pasó Según Jack Uno no es considerado Perdedor A menos que reconozca Su derrota Pero luego de su pelea Picle en vez de comérselo Lo llevó con mucho cuidado Hasta la cima De un edificio El gigantón Lo ató a un mástil Para guardarlo Y comérselo Más tarde Y cuando el adicto Comprendió Que había sido tratado Como comida En vez de como un rival Gritó abriendo Al máximo Su mandíbula Destruida Más adelante Tokugawa Le cuenta a Yujiro Que su hijo Baki Ha estado esperando A Picle Hasta el momento De enfrentarlo Entonces el anciano Le pregunta Al todopoderoso Ogro Si cree que su hijo Podrá ganar Y para el endemoniado Padre Baki tiene algo Que los otros Tres guerreros No Su sangre De repente El viejo Le pregunta al ogro Si él no quiere Enfrentarlo Y en una ráfaga De euforia Yujiro rompe Todo Al grito De que no hay Que perder la fe En su hijo Ya que no importa Quien gane Él devorará Al último Que quede en pie La estrategia del prota Es esperar A que el gigantón Le dé hambre Y vaya por él Sin embargo El científico Ya le había preparado La carne de dinosaurio A nuestro gigantón Y en cuanto el salvaje Siente su aroma Va directo A comérsela Pero como nuestro amigo Prehistórico Es un buen tipo Le comparte Un poquito A baque Aunque a este No le gusta Porque está cruda Y cubierta de arena Aún así Ante la insistencia De su nuevo amigo Se la termina comiendo Y comparte el manjar Hasta quedar satisfechos Pero entonces Baki entiende Que si Picle Está lleno No volverá a pelear El doctorcito Explica que lo mantendrán Alimentado con carne De T-Rex Para que no vuelva a pelear Y esté bien alimentado Tokugawa le cuenta esto Al jefe Yakuza Pero por el grandote No hay que preocuparse Picle Está Del lado De los guerreros Es un luchador Así que es imposible Que deje de lado Las peleas Entonces Baki Se le ocurre Una provocación Y aunque el gigantón Estaba satisfecho Y no entendía El lenguaje Se comprendió Lo que su amigo Quería decirle La pelea Entre Baki Y Picle Por fin Había arrancado Y todos estaban allí Para presenciarlo Esta vez No era una pelea Para defender El alimento Sino para defender El orgullo Como guerrero Los dos Salen volando Y un auto Sale volando Y tienen una dura Caída al suelo Aún así Siguen de pie La fuerte caída Le generó Un caos en los órganos De nuestro muchacho Y le hace sangrar Por la boca Al darse cuenta De esto El hombre primitivo Se arrepintió Y se disculpó Por haber sido tan duro Con su juguete Sin embargo Esta oración Era un insulto Para nuestro prota Así que le dio Un puñetazo En la cara Entonces la pelea Se reinició O eso parecía El gigantón No solamente Estaba jugando Con el pequeño Bakicito Y empezó a darle Golpecitos En la cara Baki estaba Totalmente enojado Su orgullo Fue golpeado Profundamente Así que decidió Volver a saltar Desde lo más alto Los demás pensaban Que quería quitarse La vida Pero era solo Una demostración De fortaleza Picle estaba confundido Y antes de darse cuenta Había sido derribado Y cuando volvió A ponerse de pie Volvió a perder El equilibrio Y cae nuevamente Espera ¿Qué caracoles Está pasando? El chino Redzul lo explica El prota Estaba golpeando Solo una capa De piel Apenas rozándolo Pero con la velocidad Suficiente Para sacudir La mandíbula E imperceptible Para el cerebro Para el gigantón Esta confusa técnica Había vuelto al prota En una especie De hechicero Invencible Que podía controlar El suelo La pelea continúa Y como Baki Sigue entumecido Por las caídas Y no puede atacar De frente Confunde aún más A su contrincante Y le da una palmada En la espalda Semejante galletazo El salvaje Cae Con un dolor Extremo El único que se da cuenta Es Papi Redzu Baki estaba relajando Sus músculos Al máximo Para atacar Con sus extremidades Como látigos De pronto y por primera vez El hombre primitivo Había adoptado Una postura defensiva Sin embargo El intenso dolor Que le infligió Solo hirió El orgullo De la bestia Y lo hizo enfadar Aún más Entonces Picle Se pone en posición De tackle Pero nuestro muchacho Se prepara usando Guardias De animales De Kung Fu Finalmente Emula A otro animal El poderosísimo Triceratops Esta postura Asombró al gigantón ¿Cómo podía alguien Tan pequeño Imitar a una De las bestias Más brutales A las que Acostumbra enfrentar? Maldito perro No dejan grabar De repente Baki cambió Al piterosaurio No sé si se pronuncia así Y luego Al T-Rex Esto solo hacía Que Picle Siguiera pensando Que era un hechicero Que ahora Se podía transformar En animales Baki se había transformado En una clase De bestia Una con los dientes Y la cola Del tiranosaurio Las patas Y los cuernos Del triceratops Las alas Y las garras Del tirodáctilo Una quimera Con el poder De las tres bestias Más fuertes Que conocía Continúa la pelea Y el prota Ataca con todo Primero le tuerce A una muñeca Con una mordida Del tiranosaurio Y cuando lo estaba Por golpear de frente Como un triceratops Picle reacciona Como lo hacía Contra aquellas bestias En menos de un segundo Se impulsó Con la pared Y saltó Hacia su oponente Como nos tiene acostumbrado Retsu Se pone a narrar Y a explicar Lo que va sucediendo Baki se detuvo Antes del choque Y recibió El impacto De lleno Sin esquivarlo Sin embargo Fue el gigantón El que salió volando El prota Lo había desviado Como si espantara Una mosca Algo que no existe Ni siquiera En el Jiu Jitsu O en el Aikido El jefe Hanayama Lo compara Con el desvío Que sufren las balas Al atravesar cuerpos Y esto le recordó Una anécdota Al chino En 1964 En Miami Sonny Lyston Y Cassius Clay Lucharon por el título De peso pesado De boxeo Profesional Lyston Lanzó un poderoso derechazo Que Clay Rechazó con éxito Dislocándole el hombro Por el impacto Los expertos pensaron Que el rechazo Había sido muy fuerte Pero era todo lo contrario De vuelta en la pelea Bucky se pone a mear Ahí mismo Para marcar territorio Buenísimo Esto enfureció Al hombre primitivo Pero el prota Ya estaba cansado De los animales prehistóricos Y propone pelear Como seres humanos Entonces Picle Alza ambos puños Y le parte la cabeza Contra el suelo Luego comienza A aplastarlo Con pisadas Y puñetazos Y por tercera vez Bucky sale volando En ese momento Imaginó Cómo sería Una pelea Entre Oliva y Picle O una entre Hanayama Y Picle Inevitablemente También se imagina A su padre El ogro En la misma situación Pero por sobre todo Quería saber Cómo sería Detenerlo él mismo Bucky había vivido Toda su vida Pensando en ganar Siguiendole los pasos A Yuhiro Hanma ¿Pero por qué? En principio Por el odio Que sentía Luego de que Desviviera a su madre Pero luego Piensa en la admiración Admiraba a su padre Más bien Confiaba en él Y en su fuerza Había imaginado Su velocidad Muchas veces Y es por eso Que ahora puede esquivar Al hombre primitivo En cierto punto Más que artes marciales El duelo Parecía un baile O una corrida De toros El giantón No comprendía Cómo era posible Que lo esquivara así Y de pronto El prota Usó su puño Como un sable Para atravesar A su punto Más vulnerable Sus huepardos Ese era el dolor Más intenso Que había sentido Hasta ahora Y no se le puede culpar Como bien explica el chino Los testículos Son un órgano Interno Muy sensible Y débil Sin embargo La cosa todavía No terminaba Los cuerpos temblaban Y la sangre hervía El último round Empieza De pronto Nuestro prota Detecta Unas heridas Que atraviesan En diagonal El torso De su rival Algo que siempre estuvo Pero que no habían estado A la vista Hasta ahora Quién Y cuándo Se las hizo Luego ven Las mismas cicatrices En su espalda Entonces Por forma Tamaño Y época Podían deducir Que el guerrero prehistórico Había sobrevivido A la mordedura De un T-Rex Al llegar a la conclusión Los tres guerreros Que miraban Solo podían aplaudir Creo que le dije guerrero Al chaparrito Entonces Picle Empezó a reorganizar Sus articulaciones Transformándose En el modo batalla Su forma final Al despertar Sus recuerdos primitivos Todo su cuerpo Se modificó Para sacar Su máximo potencial Lejos de intimidarse Bucky Le agradece Su nueva forma Así da inicio A un intercambio Directo de golpes Sin retroceder Bucky sabe Que es inferior A su rival Así que se apoya En la técnica El resultado De la evolución Para ganar ventaja De repente Buckycito Nota algo Al contemplar Su propia historia A su contrincante Le pasaba lo mismo Y no solo Por su pasado Con los dinosaurios Sino también Por su presente Con Retsu Katsumi Yag Entonces nuestro prota Decide no esquivar Ni bloquear Los ataques enemigos Sino Anticiparse Y golpear El primero Estaba pudiendo Llevar contra las cuerdas Al gigantón Gracias a sus golpes Ágiles Que superaban A la fuerza brutal Con la que Picle Se había estado Defendiendo hasta ahora Y en la época En la que era el mejor Pero ahora se encontraba En una situación diferente Y lo estaban arrinconando Su ventaja De tamaño Y fuerza No funcionaba El gigantón Estaba desconcertado Y luego intenta huir Aunque nuestro prota No se lo permite Así a pesar De la diferencia De fuerza Triunfa En las artes marciales Y Bucky Estaba a punto De ganar Pero cuando tenía La victoria Servida En bandeja De oro Algo brotó En su corazón Había nacido Un mal hábito Bucky le extendió Ambos puños Al igual Que había hecho Su mal nacido Padre Y Picle Estaba llorando Acepta el duelo De resistencia Entonces los guerreros Se empezaron A dar un intercambio De Semejantes Puñetazos Directos El prota Había abandonado La victoria Basada en habilidad Para buscar Una imprudentemente Basada en la resistencia Entonces la diferencia De resistencia No tardó mucho En manifestarse Inesperadamente El gigantón Lanzó una técnica De llave A la muñeca De Bucky Derribándolo Y consagrándose Vencedor Al terminar la pelea Los paramédicos Atienden al prota Pero Picle No se movía Ni tampoco Intentó comérselo Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Al recuperarse Bucky y Picle Se reencuentran En donde más Le gustaba ir Cuando se deprimía Entonces Se sientan Juntos Y contemplan El horizonte Como amigos Muy lejos de ahí En Washington D.C. El nuevo presidente Obama Se reunía con Ogro Para honrar El acuerdo Que tiene su país Con el todopoderoso Hanma Básicamente Le lame los zapatos Se abre de piernas Y le entrega El asterisco De Estados Unidos Al hombre más peligroso Y fuerte del mundo Entonces Le entrega Un trozo de carbón Y le pide Que lo convierte En diamante Obviamente Lo hace sin esfuerzo Por otro lado Las autoridades Se ponen de acuerdo En volver a criogenizar A Picle Ya que es considerado Un peligro para la humanidad Y después de que votaran A mil millones De personas En todo el mundo El resultado Tuvo una diferencia De solo mil votos El resultado Fue que vuelva A ser criogenizado Pero Cierto día El hombre primitivo Cayó frente al doctorcito Y el capitán Straydown Con una cabeza De dinosaurio Como agradecimiento Para el militar Por haber cumplido Su promesa Gracias a él Conoció a los hombres Más fuertes Y luego Se burló del mundo Y desapareció En Tokio Si quieres que resuma Una siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 15 mil Me gustas Y 1500 comentarios Dale me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Que tengas un Espléndido día Hasta la próxima